Con orgullo en Ava Beauty te compartimos que el día de hoy recibimos de manos del gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, por segunda ocasión la certificación de la marca GTO, la cual es un distintivo de origen, símbolo de calidad, referencia comercial y compromiso empresarial. Nos sentimos orgullosos de pertenecer y formar parte de la marca GTO. Agradecemos al gobierno de Guanajuato, a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado y a toda la gente que nos apoya con las gestiones de una manera profesional y amable. Estoy muy orgullosa de estar aquí en mi segunda entrega de Discriptivo Mercador. Ava Beauty, tu belleza en armonía con la naturaleza. Vamos por más.